Hola y bienvenidos a un nuevo capitulo de Drakensan Online Bueno, básicamente en el ultimo capitulo ya sabéis que estuvimos por aqui y nos estuvimos dando de leches en la cripta con el rey Eredur Y estamos ahora ya preparados para entrar en una nueva zona, el bosque salvaje naturaleza virgen Tiene una especie de nombre entre mitad pelicula porno y mitad documental de Félix Rodríguez de la fuente Vamos a ver que es lo que nos encontramos aqui, a ver que bichos nos esperan, que nuevas aventuras Y nada, pues vamos a ir completando un poquito las misiones que tenemos Osea, esto son las maravillas estas que hace la gente que deja caer las manos de cualquier forma y de pronto sale un nombre Pues asi, son asi de especiales escribiendo nombres Esto en el WoW por ejemplo ha tenido su sentido porque la gente tarjeteaba escribiendo el nombre Entonces tenia ahí como macros y tal con las que tarjeteabas con el nombre Y tenia sentido porque, bueno, pues claro, evidentemente la oferta de Dentix No, en serio, fuera cachandeo Tenia sentido porque le costaba a la gente escribir el nombre y entonces eras el ultimo en tarjetear Osea, en que te seleccionara Básicamente para inmediatamente después pegarte un pelotazo con cualquier mierda que tuvieras a mano Entonces, bueno, pues la verdad que estuvo bien el tema Estoy pensando, no se que os parecerá El hecho de intentar hacer una serie Igual que la que estoy haciendo aquí con lo del Drakensan Pero del WoW Volver otra vez a mis inicios Volver a jugar al WoW Y bueno, empezar un personaje de 0 Yo creo que Que básicamente si llegamos en algún momento a los 100 suscriptores Lo que voy a hacer va a ser eso Osea, os voy a dar a elegir que me digais que personaje querais que pille Y subirme un personaje Subirme un personaje allí y al lío Vale, mientras tanto, bueno, pues ya sabéis que nosotros seguimos con el desarrollo del Minion No hemos parado Estamos ahora un poco con las dudas de realmente que es lo que... El enfoque que le queremos dar al juego Porque evidentemente cuando tienes tantas posibilidades ante ti Ay, el maricón este lo que hace es invocar a los cerdos Osea, pega ahí como el alarido ese y aparecen cerdos Un amigo Y por aquí Muchos cerdos están apareciendo ya de por ahí Yo creo que por aquí hay otro invocador Se supone que son perros cazadores Bueno, pues básicamente eso que os decía Me acabo de empanar un poco porque me he quedado pensando el tema ese Por donde estaban viniendo Y bueno, pues el problema que tenemos ahora mismo es ese que Cuando tienes tantas opciones, puedes desarrollar tantísimo Como que te quedas un poco bloqueado Porque, bueno, pues tienes que encontrar la identidad de lo que quieres hacer Más que nada para que la jugabilidad sea aceptable No sea una locura Porque, bueno, hay muchos juegos que pretenden que hagamos tantas cosas que al final no hacemos nada Osea, al final acabas viendo el juego y te saturas antes de empezar Porque es en plan de, dios mio, cuantas cosas hay aquí para hacer Hay tanto que al final no tengo ganas de hacer nada Osea, prefiero coger y dedicarme a un juego más sencillo Y al final acabo jugando al Mario ¿Vale? Es un poco la versión exagerada, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, los juegos en los que hay bastantes cosas que hacer Me gusta mucho Pero creo que sería más interesante trabajar más en otras mecánicas del propio juego Más que en el tema de tener, pues eso Que si muchísimo crafteo Que si muchísimo tema de objetos Yo creo que al final acaba funcionando mejor el hacer las cosas más sencillas, ¿no? Sobre todo al principio Así que, bueno, pues un poco el anuncio con respecto a eso es eso Madre mía, mientras tanto me estoy hinchando aquí a matar a estos Son como, como cerdos Estos, se supone que son perros, pero a mí me parecen cerdos Pero es que estos parecen faunos con arco Están, están chulísimos Están muy, muy chulos ¿Oigo por ahí? Hay como uno más grande, ¿no? Por ahí dando vueltas Vale, me han dado rayo en cadena Y esto tiene que ser, puf Lanza un rayo en cadena que causa unos daños de rayos equivalentes al 44% de tus daños básicos y salta hasta dos enemigos O sea, el rayo pega a uno y luego después salta a otros dos Me imagino que haciendo menos daño Ah, bueno, que es un jugador lo que... Vale, que está colocando por aquí sus torretas y sus historias Vale, y básicamente el rayo en cadena causa a los enemigos que ya están electrificados un 33% más de daños O sea, con esto hay que hacer un... Como un... Ah, yo lo diré Eh... Un cristal O sea, hay que intentar que primero metamos la descarga eléctrica para que se electrocuten y luego después le metamos con el rayo Vale, eso quiere decir que la nube de hielo me la estoy llevando un poco lejos Voy a cambiar esto por esto porque al final la lanza de hielo tampoco es que la... Tampoco es que la esté utilizando mucho, no me estoy cebando con ella Ahora con la bola de fuego me estoy cebando pero a muerte O sea, a todo lo que se mueve le arrego la bola Venga, vamos a ver Se ha agregado un nuevo objeto por una misión Vale, bueno, pues más mierdas Al final tengo el inventario siempre lleno de mierda No sé, no sé cómo me las apaño Mira, por ahí Este, este Vamos a ver Vamos a probar el tema Yo lanzo eso Se electrocuta Y ahora te lanza el rayo Uf El rayo pega, eh Si, 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 si Me mola Me mola el tema Ven aquí, ven aquí Venga Cógeme eso Uy, qué pena, no mueren todavía la primera Mmm... Bueno, ya caeréis, ya caeréis ¿Qué pasa? ¿Lo coges o no lo coges? Ahora sí Dieciséis de treinta y cinco Vale, vale, vale Esto tiene, tiene muy buena pinta Bueno, las texturas en general del, del juego son muy similares, ¿no? En, en todas las áreas, ¿no? No sé si luego, pues, habrá, habrá más variedad Pista del caballero leonard encontrada Vale Eh, en plan, pues eso Como, como desiertos o tal Me acuerdo en el, en el Diablo 2, por ejemplo, había, había un cambio súper radical De, de la primera parte del juego Que, que, que era como, como en un bosque y tal Y, un páramo más bien Así como, como muy del norte y tal Y, y, y luego después será como que, de pronto Bueno, esto no salta a otros Dicen que salta, pero, pero es mentira, no salta a otros Venga A, casi ir Se supone que debería de hacer así como un rayo y saltar a, a varios, pero, nada de nada Madre mía, estás todo lleno de fangosos Bueno, pues el caso es eso, que, había como, como una, una zona, digamos, que era, más como, pues como un bosque o algo así Vale, a pillar Y luego después la segunda parte era como, como el desierto, luchabas contra momias y tal Estoy hablando del Diablo 2 Diablo 2 Diablo 2, sí, efectivamente, están ahora, están ahora en el 3 Diablo 2 El 3, la verdad que, he jugado, he jugado muy poquito Prácticamente, lo he probado simplemente en casa de, de un colega, porque me, me dejó un ratito que lo viera Eh, me pete a Diablo Porque, bueno, pues lo que suele pasa con esas cosas Coges el personaje de un colega, que este ya, mega chetado Que ya, eh, se ha hecho ahí, las fases mil veces Y, y claro, pues, Diablo viene y te come la colita Si es que es así Es un, es una forma un poco sagrada, pero Pero bueno, la verdad que para ver un, un ratito el juego está, está muy bien Mira, está justo donde no le puedo dar Muy bien, muy bien, bien hecho Venga, a pillar Madre mía, la verdad que los faunos esos caen, caen de una, eh A ver, yo estoy huyendo otra vez por aquí al enano este Que digo, está poniendo torretas por algún lado de estos Ah, no, pues mira, este es uno de los míos Uf, pega bien, eh, el mago ese ¿Se puede hablar con él? Hola Lancaster, Lancaster MK5 Por cierto, lo de la fuerza de combate Comentándolo, eh, os dije en el último vídeo que, que bueno, pues que me pusierais por ahí en, en los comentarios La fuerza de combate que teníais, eh, me ha dejado por ahí la fuerza de combate InstaKiller Y es una burrada O sea, una auténtica burrada No sé si luego después esto sube de manera exponencial o algo Pero es una burrada O sea, yo ahora mismo para que os hagáis una idea Tengo 5.860 de fuerza de combate Que se ve, se ve aquí abajo Encima lo de la, el, el iconito de lo de la bola, vale Pues justo encima pone 5.860 de fuerza de combate Bueno, pues me lo he dejado apuntado simplemente para, para decirlo En cámara y que, que lo supierais Eh, tiene este, eh, muchacho InstaKiller, bueno, digo muchacho, luego después ya sabéis que a través de los nick Nunca se sabe, pero bueno Eh, yo doy, eh, da por hecho Que es un chico, vale Eh, 68.163 O sea, hablamos de, de una burrada más Pues, pues más todavía, vale Eso es lo que tiene este muchacho de, de fuerza de combate O sea, una burrada Eso son, echarle, eh, horas O, o, o bien, tener mucha suerte con el loteo O sea, tener mucha suerte cogiendo objetos Porque, vamos Bueno, ya os dije ayer que estaba, estaba a la espera del mapa O sea, uy, del mapa Me, me he ido yo, así Mientras que estaba diciendo una cosa, pues estaba pensando otra Completamente distinta, ¿sabes? Mira, aquí han hecho el respawn directo Eh, el micro, el micro Bueno, mañana, supuestamente, ya me traen el micro Así que, espero, este fin de semana Poder empezar a, a grabar ya Sin, sin necesidad de tener que estar con los cascos puestos Vale, esto es algo que, que bueno Me lo habéis comentado y tal Eh, ya sabéis que, que estoy siempre muy atento A, a todos los comentarios que me hacéis Porque, bueno, pues evidentemente Eh, se quiere, se quiere aprender siempre, ¿no? En todo lo que me decís Eh, punto de vida o velocidad de movimiento Bueno, nos vamos a poner las botitas Y a ver qué tal A ver, espérate que este viene por aquí detrás Y creo que me viene a saludar Ya está Y esto Bueno, esto Nada, cacota Cacota, cacota Yo os dije en el último vídeo Que los objetos verdes Y los objetos blancos Eh, no los voy a recoger O sea, se puede dar el caso Que, que suele ocurrir Que cuando entras a una nueva zona Como que los objetos te mejoran muchísimo, ¿no? Eso pasa muchas veces, por ejemplo En, cuando hacen alguna expansión En plan, por ejemplo Las expansiones del, del WoW Era exagerado Pero exagerado, o sea La subida, por ejemplo Del nivel 60 A entrar a la zona del nivel 70 Era en plan Que los objetos que tú llevabas De hacer raid O sea, de, de hacer distancias y tal Eh, tú llegabas con tus objetos morados Que se supone que estabas, eh, full equip, etc. Y llegabas Y, nada, tomar por culo Un objeto verde te, te mejoraba todo el equipo Y era en plan de Bueno, ¿para qué mierda he dedicado yo tanto tiempo de mi vida? Para que luego después me saquéis una expansión Y, y me jodáis todo el equipo Lo que pasa es que luego, pues claro Evidentemente, pues, eh Mola, mola hacerte con, con el equipo Porque, bueno, pues Mola mucho luego después también Sobre todo el, el jugar con peña Eh, el tener Sobre todo eso Gente con la que, con la que jugar Eh, pasarlo bien y divertirte Que, que al final es de lo que va esto Yo porque, bueno, pues Ya lo he comentado, lo he comentado creo Tanto en los vídeos Como luego después por ahí en En, en los comentarios en Youtube Que, que bueno Pues ahora de momento la verdad que Prefiero, prefiero grabar solo ¿Vale? Aunque luego después, eh Bueno, pues me gustaría Me gustaría grabar Algunas cosillas Sobre todo cuando lleguemos a niveles Un poquito más altos Que haya cositas interesantes para hacer Eh, me gustaría, pues eso Grabar lo que, lo que quiera que haya aquí De distancias o misiones o lo que sea ¿Vale? Eh, grabarlo un poquito con, con gente, ¿no? Para, porque, bueno También es cierto que A esa zona normalmente, eh Lo suyo es ir con, con Peña No, no ir tú solo Porque, bueno Pues va solo y al final pilla, ¿sabes? O sea, no tiene mucho sentido ¡Uo! Un perrito Vale, 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 vale O sea, estoy, eh Dando hoy una, una chapa Me estoy dando cuenta Que, que, que la verdad Que no, no, no paro de hablar, macho O sea No sé No sé ¿Será la hora? O, o que me he quedado con ganas de hablar Venga Estos son como, como los bichos del, del principio, ¿no? Es Tengo ganas de, de ver nuevos bichos La verdad Me ha molado lo del, lo de los faunos Esos ahí Es un, mira Este Ping y ping Dos Creo que no me da tiempo a llamar al guarro Así que Otro menos Bueno Estas son misiones Que son de las que son un poco agotadoras Porque Te piden que recojan muchos objetos No sé cuántos llevo Llevo ahora mismo, eh Veintiséis de treinta y cinco O sea Una exageración Una exageración de objetos Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Tu, 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 tu Vale Más puntos de sabiduría Que por cierto No he mirado si Si tengo suficientes puntos de sabiduría Para hacer aquí algo Me lo he dejado ahí a medias El viento helado Regenera diez puntos de maná Por cada enemigo alcanzado Eso hay que ponérselo Vamos, o sea Fundamental El hecho de que Lances una ráfaga Y Y te recupere maná Eso es un puntazo espectacular Porque Haciéndote una CD buena Antes de De cualquier combate Lo lanzas Y estás recuperando Maná a muerte De todos los grupos Que vengan Lo que pasa es que Aquí en este área Digamos que como que Vienen muy separados todos ¿No? Kendorus Hola chaval Me gustaría saber Cómo se hace para hablar con la gente Bueno Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Bueno Otro que ha pillado Así me gusta Y vamos a ver qué más tenemos por aquí Bueno Pues parece que por aquí Tengo ya todo listo No sé si No sé si volver ¿Tengo alguna para entregar? Vamos a ver Si tengo alguna para entregar Pues voy y la entrego Y vuelvo Esta ¿Y esto? ¿En la cripta del rey? ¡Esta me la he dejado! ¡Oh! ¡Esta me la he dejado! Los 30 y los de araña Pero no sé Creo que no es aquí Bueno A ver el mapa Que tenemos Salía de la cripta Salía de la cripta O sea Si es la misma cripta del rey Podría ir Por ese mismo sitio Podría volver a entrar Mira Respawn en toda la boca Sí señor Me lo acabo de comer Vale Y a pillar Ya está Y cerdito A pillar Muy bien Esto va fácil 28 de 35 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a avanzar un poquito Por si encontrábamos por aquí Algo interesante Tú 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 Ya vienen por aquí Son como perros ¿No? Parecen Bueno de hecho Pone perros cazadores ¿No? Pero Pero son de estos así Con orejas largas Como si fueran Los gatos egipcios Esos A pillar De hecho hay un Un Thor Oye Mola cuando te lo lanzas En el sitio ¿No? Es así como muy Mira El dios del trueno Vaya una gilipollas O sea Me entretengo Con una chorrada Pero me mola Venga Venga vamos a ver La verdad que con Con la cantidad de bichos Que podría haber Y creo que estoy teniendo La mala suerte De tener que estar matándolos Uno a uno Y poquito a poco O sea 34 y 35 Venga Hombre 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 Bueno pues si que va a ser La salida de la grita Esa Porque si aquí hay un Un centigrela Nefertari Eso es que hay por aquí Cerca Eso es que tiene que ser Efectivamente la salida de la grita ¿Dónde vas tú? Anda Venga chico A pillar Bueno ya he cogido Un objeto verde Bueno la verdad que Pega Pega bastante La magia esta La estoy utilizando poco Porque bueno pues Ah Mierda Es salida No puedo entrar Que castaño Más grande Bueno pues vamos a ver Esta zona aquí A ver que encontramos Si no pues Si veo que me quedo Muy largo Pues ahora Pues haré un Un corte Y regresaré Y ya está ¿Dónde vas tú Leonidas? Venga A pillar Un león CT Tuturu 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 Venga Venga que por aquí parece que vienen varios A ver Sirve el daño Es que Molaría que se viera ¿No? Así como el Como el El rayo ¿No? Saltando uno a otro Vale De aquí Ya lo tengo todo Por aquí A donde podéis Cuevas del Montaraz Mazmorra Esta puede que Puede que sea la La primera maz Que pueda hacer Maz o instancia O como la queráis llamar Que te estés quieto No me llames bichos No te van a hacer ver a nadie Vamos 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 Otro por aquí Quieto Mira Uff Uff Digo A este lo engancho A la que viene Venga ya está A pillar Ya Otro poquito más De sabiduría antigua Yo creo que Cuantas Cuantas más combinaciones Haces Más sabiduría antigua Te dan No sé Esto me lo estoy inventando ¿Eh? Pero Pero Que yo creo que sí Que va a ser A ver ¿Por aquí habrá algún objeto? Eso que ha sido Para alumbrar ¿No? Esto es lo que os comenté Lo he comentado ya varias veces Pero bueno Porque me sigue llamando la atención Hay muy Muy poquitos cofres Y luego después Cuando hay un cofre La verdad que el cofre Lo único que tiene Es dinero Dinero Y tampoco como para volvernos locos Por cierto Tenemos seis monedas de oro Espero Llegar a A la diez monedas Para poder hacer el caballito Bueno Pues A pillar Chetecito Chetecito Y tú A llevarte Vale Si quiere hacer Como que Como que se ve ¿No? El El rayo Saltar de uno a otro Así Por lo menos cuando Le cae cerca Nada Me lo estoy imaginando O sea Ni puto caso Porque seguro que Que no es así Vamos a ver Objeto 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 Pensaba yo que iba a ser Un objetaco Y no Nada Venga Vamos raya Seguimos Bueno tengo ya Mira ¿Ves? Uno Dos Dos Tres Dos Dos Tres Uno O sea He cogido las teclas Y he dicho Voy a darle a los números Total Me suda los cojones Del nombre que me ponga Se acabó Lo del rollo épico O sea ¿Para qué te vas a poner Un nombre mega épico Y tal? Nada Me pongo un nombre de mierda Y a tomar por culo O sea Sencillo Ay Dios mío Se está perdiendo La epicidad En este tipo de cosas Bueno pues Si os Si os ha molado El rollo Lo que os he dicho De grabar Bueno mira Me ha echado una mano Uf Creo que eso amistoso No ha sido ¿Qué me ha salido aquí? Invitación a un grupo Mecánico a vapor De nivel 20 Te ha invitado a un grupo Grupo 1 o 2 Bueno Vamos a ver Cómo va esto Por enseñarlo Vamos a verlo O sea Aparece él con El logotipo Que creo que es el de Mecánico Y en el mapa Veis que aparece Como un puntito azul Que es él Vale Nivel 20 Nivel 18 Él está A full de vida Igual que yo Venga ya llego Ya llego Uf Objeto de misión Libro Los dioses antiguos Tome Venga Vamos allá Vamos a demostrarle A este hombre Cómo se mata Para que lo sepa Bueno La verdad que me dijisteis Que los Los mecánicos a vapor Estaban mega chetados O sea Vamos a comprobarlo Bueno Fácil Esta Esta no es zona Para ir en grupo Creo yo O sea Molan más En plan Zonas mega épicas Así Para ir en En grupo Los que aparezcan Muchísimos Pichos O sea Como una cosa Sagrada Bueno Espérate Me va a llevar A entrar la crista Y no voy a poder Entrar Como si lo hubiera Bueno Bueno Venga Dirige Dirige Te sigo Venga Si yo soy El de asistencia Yo te sigo Bueno Pues nada Pues ya mato yo Todo Hola Muévete No se Lo mismo He estado hablando Por el chat Y estoy yo Aquí A ver Habrá por aquí Una especie De chat De grupo ¿No? No Vamos a saludar ¿Vale? Eh Es Es muy dado El tema De por lo menos Saludar Vale 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 Aquí hay un grupito Bueno Vale Pues Se han ido Todos Claro que si Hombre Nos han visto Llegar Y han huido Bueno Yo le he dicho Hola Pero Pero no parece Que Que tenga Gana de contestar Bueno Me habéis comentado Que Que aquí Sobre todo Hay Hay rusos Y alemanes ¿No? En el rollo este Te sigo Te sigo Venga Tírale Tírale Yo te sigo Bueno La verdad Que luego Al final Me deja a mí Me deja a mí Todos los rollos El colega Eh Pues nada Ya te enseño yo Cómo se juega esto Hombre Ahora Para adelante Y el colega A mirar Y que le asuma La experiencia Bueno Yo creo que Que ya es suficiente Vamos a decirle I'm going to city See you later Ay vale Espérate Que se me ha ido esto Vale Eh Pulsa intro See you later Bueno Después Te veo después Bueno Mi inglés No es que sea Perfecto O sea Que lo más seguro Es que Le haya puesto En plan Eh Algo Que estará El tío Diciendo Bueno Pues he dado Con un mago Indio Y ya está O lo mismo Me ha puesto Ok Porque no me ha entendido Nada de lo que le he dicho Que también puede ser Bueno Vamos para allá Vamos a ver Si entregamos Y bueno Eh Aquí Porque ya os digo Estoy Estoy haciendo Estoy haciendo las cosas Porque voy grabando el vídeo Y Y bueno Pues tampoco Tampoco Puede entretenerme mucho Porque normalmente Cuando te pones a hacer una misión Eh O te metes en un grupo Pues siempre echas una manilla ¿No? Si alguien está completando una misión O si están haciendo Las mismas misiones que tú En esa zona Pues Eh Al final Eh Bueno Pues te entretienes un poquito Con Con la persona Y Y echas la partida ¿No? O sea Recorres un poco Y Y Es lo que os recomiendo O sea Si jugáis a juegos de estos online Es para dos cosas O sea O para O para pegaros con gente ¿Vale? Que Que es una de las leyes fundamentales El coger y decir No Yo es que juego porque Me mola el PvP O bien porque Eh También queréis conocer gente ¿No? O sea Y no queréis jugar solo Simplemente Y dar paseos Así que Recomiendo encarecidamente Que si jugáis a un juego online Eh Bueno pues Hagáis grupos Etcétera Y normalmente La mayoría de los juegos Suelen bonificar El tema de que jugáis en grupo Eh La llama de los cazadores Mi más sincero agradecimiento Para vos Este libro es irreemplazable Recoge los antiguos conocimientos Escribidos a lo largo de siglos E inmortalizados en nuevas palabras Supongo que en él también se describe A las criaturas del bosque Y a los cazadores salvajes Los cazadores salvajes Ya cazaban nuestras almas Incluso cuando el hombre No conocía la escritura No obstante Hace mucho tiempo Los cazadores se retiraron a Ander Donde descansaba su diosa Artaya ¿Por qué? Preguntar mejor a uno de los sacerdotes Que se hacen llamar guardianes del orden Vale pues Pues vamos a preguntar Eh Bueno ya sabéis que también Os pregunté en el canal Que que tal veíais Lo del tema de los vídeos Si os parecían bien de De duración o no Vale o sea que Bueno pues Voy a Voy a intentar grabar un poquillo más Más que nada porque Eh Bueno pues veáis un poco también De avance en el juego Contraespionaje Bien hecho Si no lo hubierais matado Habría transmitido esta información Aquí pone Los cazadores salvajes Están tramando algo Envía a alguien a la cueva Pero no ha regresado Tenemos que mantener vigilada La tribu de Montraz Me interesaría saber Por qué el miembro del culto De Nefertari Enviado No ha regresado de la cueva Podíais intentar buscarlo por allí Quizás lleve una carta consigo Pero tened cuidado E ir solo si os veis preparado para ello Yo estoy preparada Siempre Preparada Vale Habla sobre las diosas Artaya La diosa cazadora Que tontería No es este tal diosa El creador hizo todo Y ya está El vuelve a tomar para sí Todo lo que le pertenece Perece Bueno Lo que le pertenece Su hijo Agatón Selló el reino de los muertos Y desde entonces Lleva nuestras almas en su corazón Oh Que tierno Que bonito Desplotado a los muertos Vale Tengo ahí para petarme A eso Si os habéis atribuido A penetrar las cuevas Vale Bien Esto está Vamos a entregar las otras Ay cojones Cierra eso Bueno Ya me he dado cuenta Que no me censuran tampoco el vídeo O sea que no hay problema El reino de los muertos Interesante Ander tiene muchos nombres Pero eso el montará Ahora quizás La diosa de los cazadores salvajes Está realmente muerta Pero si tan solo está descansando ¿Qué pasaría si sus criaturas Poseyeran suficientemente poder Para despertarla? Entonces Los vi por primera vez En la ruina del bosque salvaje Buscaban algo En mi libro aparece escrito un ritual La llama de los cazadores Para ello El ayudante del chaman Debe encontrar el símbolo De la presa No conozco el significado Pero descubridlo vos Por favor Vale Bueno No tiene mala pinta Las botas Esas Llevamos 1369 de armantes Y empezamos Creo que con 600 Si mal no recuerdo O sea que Por lo menos Por lo menos en el aspecto De ahorrar Vamos muy bien Vale Su espada Pero eso significa Que está desarmado Y desprotegido Oh Y últimamente Se encuentran historias Tan terribles Sobre el bosque Os agradezco Estimada señora Que queréis ayudarme A encontrar a Leonard Leonard está muerto La compañera He tenido una horrible Pesadilla En la que Unos arrepentantes Perros Tenían a Leonard Presionero En las cuevas Del montaraz A mi padre No puedo pedirle esto Pero vos Podríais hacerme el favor De echar un vistazo Para ver si hay alguna señal De él en la zona O sea A tu padre no Pero a mi que me den O sea Yo me meto en el bosque Su majestad Sabrá recompensar Vuestros esfuerzos Por proteger el pueblo Os lo agradezco En su nombre Y me gustaría Presentaros mis respetos Me temo que el leñador Tiene razón No son simplemente Perros salvajes ¿No creéis? Cada vez hay más Informes inquietantes Me temo que los monstruos Están cazando Y secuestran a personas En el bosque salvaje Probablemente en las cuevas Sería de gran ayuda Que buscarais huellas En la entrada de las cuevas Vale Pues ahora buscamos Huellas hombre Lo habéis encontrado Gracias por la mercancía Que es tanño Que los ladrones Solo robaron los alimentos Y dejaron los demás Objetos de valor ¿Decéis que no había Ni rastro de los mercaderos Ni el caballero Ni un solo cuerpo En el lugar del asalto? Pues no El asalto al carro Con las mercancías Para el rey Tiene que aclararse Los alimentos Se traían por una fiesta Que se le quería dar A su majestad Me gustaría que informarais Al capitán Wimbol De vuestras averiguaciones Y que le pedirais Una investigación Del caso de mi parte Vale Pues Bueno Pues hemos hecho Unas cuantas buenas obras Aquí no tengo Nada más que guardar Cosas interesantes Vale Así que Bueno pues No tengo No tengo la verdad Nada más que dejar aquí Porque todo esto Lo voy a vender Me voy a deshacer de ello Y Bueno Pues yo creo que Yo creo que lo vamos a dejar aquí Y Bueno pues ya sabéis Espero que os haya gustado El capitulillo Que dejéis muchos comentarios Muchos me gusta Que lo compartáis Que os lo digáis A vuestros amigos A vuestras madres A todo el mundo Así que Nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!